12 y 28 minutos de la tarde, con gran entusiasmo las nuevas 473 familias que ingresaron al programa Mínimo Vital del Agua participaron el sábado pasado del evento organizado por la Secretaría de Bienestar Social en el que formalizaron su inclusión en esta iniciativa bandera del actual gobierno municipal y que les entregará de manera gratuita 5 mil litros de agua mensualmente a familias de escasos recursos de Pasto A continuación el programa institucional de la Alcaldía de Pasto, con los avances e iniciativas desde el ente municipal Un gran entusiasmo las nuevas 473 familias que ingresaron al programa Mínimo Vital del Agua participaron el pasado sábado del evento organizado por la Secretaría de Bienestar Social en el que formalizaron su inclusión en esta iniciativa bandera del actual gobierno municipal que les entregara de manera gratuita 5 mil litros de agua mensualmente a familias de escasos recursos Hoy 473 familias reciben el beneficio del Mínimo Vital Es de lo más satisfactorio que podemos hacer al ver hogares humildes que van a recibir el mínimo, el mínimo vital de este líquido preciado como es el agua Son 5 metros cúbicos que recibe cada familia y que permite que ellos sean exonerados de ese pago Con eso ayudamos de alguna manera a mitigar tantas necesidades que tienen estos hogares humildes Le agradecemos mucho al proyecto por tenernos en cuenta porque ya somos una comuna que de verdad necesitamos la ayuda Es muy beneficioso para uno que es de estrato bajo, ¿no es cierto? Estamos agradecidísimos, le damos gracias a Dios y a ustedes que llegaron a golpear nuestra puerta para tener una ayuda muy importante El secretario de Bienestar Social del municipio explicó que las familias beneficiarias de este programa son seleccionadas a través de un estricto proceso que incluye una visita domiciliaria para verificar sus condiciones socioeconómicas las cuales deben tener también una calificación entre 1 y 30 puntos del CISBEN Asimismo explicó el número de familias beneficiarias con las que el programa ya cuenta Esta es una prueba piloto que va a llegar a las 3.000 familias al final de este gobierno municipal Tenemos ya como beneficiarias 352, hoy 473 familias para un poco más de 825, 26 familias Y al final del año esperamos alcanzar las 1.400, 1.500 familias que empiecen a beneficiarse del mínimo vital de agua potable Finalmente el alcalde de Pasto recordó que este programa es posible gracias a mantener a Empopasto como una empresa pública El tener nuestra empresa como propiedad de los pastusos hace que Empopasto y la alcaldía puedan dar este beneficio a los ciudadanos Si Empopasto fuese una empresa privada no tendríamos la posibilidad de entregar estos beneficios El programa del mínimo vital del agua busca además fomentar el espíritu de ahorro entre las familias beneficiarias Porque la gratuidad solo aplica para 5 metros cúbicos de agua Si el consumo excede a esta cantidad esos metros cúbicos por demás deberán ser pagados Con un balance positivo fue cerrada la auditoría de seguimiento al sistema de gestión de caridad Bajo la norma ISO 9001-2015 realizada en la alcaldía de Pasto por el equipo evaluador del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación y Contec Los aspectos relevantes de esta administración son Uno, por los cambios que han mantenido, el mantenimiento del sistema que se ha logrado con la asignación de recursos por parte de la alta gerencia Por el equipo que lidera el mantenimiento y la mejora del sistema La gestión que están haciendo los procesos para lograr y alcanzar las metas del plan de desarrollo La parte de la apropiación, se ha visto un grado de empoderamiento y apropiación del tema de riesgo Teniendo en cuenta que el tema de riesgo es algo nuevo, es una nueva cultura Se ha ido, se ve el desarrollo y el empoderamiento en esta parte La certificación genera confianza, genera confianza, el tener una mirada externa de algo privado que no se permea Nos habla de transparencia, poder venir a auditar proyectos, mirar la asignación de recursos, cómo se utilizan Cómo son la efectividad de las acciones que hacen en cada uno de los procesos, eso genera confianza Los objetivos de esta nueva visita fueron determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma La capacidad del sistema para asegurar que la organización cumpla con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales La eficacia y de otro lado, identificar las áreas de mejora Tenemos muchísimas fortalezas, que el trabajo que hemos hecho está dando los resultados deseados Que estamos cumpliendo no solamente con un plan de desarrollo municipal que es supremamente importante Sino que estamos cumpliendo también con todas las responsabilidades que tiene una administración municipal Y que estamos dando una gran satisfacción al usuario y al cliente tanto interno como externo Mantener obviamente el nivel que hemos logrado y evidentemente generar algunas acciones de mejora En lo que respecta sobre todo al seguimiento de proyectos, a la identificación de los riesgos y a los controles que debemos generar sobre ellos En cumplimiento a la norma en este momento en la Alcaldía de Pasto Se está realizando una transición del sistema de gestión de calidad de control interno A la oficina de Planación y Gestión Institucional ¡Gracias!